Bienvenidos un día más a mi canal, hoy estamos de nuevo por aquí para enseñaros mi nueva rutina favoritísima del mundo que es de la mano de Nivea. Hoy os voy a enseñar como yo me limpio la cara para intentar tenerla lo mejor posible. Los dos productos que yo utilizo son estos dos, uno es el gel limpiador, que esto es para día y noche y después está el pini exfoliante de noche que este es exclusivamente para la noche. Elimina eficaz y suavemente la aparición de sebo para evitar nuevas imperfecciones, es lo mejor que os va a pasar. Y con este pini lo que conseguiremos es eliminar las células muertas y también prevenir las nuevas imperfecciones. Después de usarlo tan solo 7 días ya empezaréis a ver cambios muy heavy. Así que como ahora es por la mañana vamos a limpiarnos únicamente la carita con el gel limpiador y por la noche pues os enseñaré como aplicamos el peeling. Así que vamos a ello. Primero de todo me lavo las manos porque antes de lavarse uno la cara, tiene que lavarse primero las manos. No te puedes lavar la cara con las manos sucias, imposible. Y empezamos con el gel limpiador. Es importante deciros que este gel contiene ácido salicílico y acinamida que esto es de lo mejor, de lo mejor. Los dos productos en uno. ¡Qué mejor que este gel limpiador! Así que bueno, vamos a empezar. Es un gel que limpia en profundidad, cosa que me hace falta. La textura es increíble porque como no es un jabón normal, es como gel. Me gusta. Así que limpiamos la carita. Cabe decir antes de seguir que mi piel no es perfecta absolutamente para nada. Pero llevo ya unos días utilizándolo y la verdad que es que me ha ayudado a mejorar pues lo que son los granitos, los poros. Me ha ayudado bastante. Así que de momento la verdad que os lo recomiendo. Y una vez la carita limpia, la secamos. Obviamente estos no son productos milagrosos como ninguno del mercado es milagroso, pero ayudan. Ayudan bastante. Ya os digo, a mí me ha mejorado un poquito. Yo tengo granitos, aunque parezcan que no, tengo granitos. Entonces lo que me ha hecho es ayudarme también a reducirlos. Ahora me salen más. Sobre todo cuando tengo como brotes. No, a veces se me olvida hacerme las sin que vuelvo a hacérmela. Y a los días como que me mejora muchísimo la piel. Ahora por ejemplo, veis, tengo esto. Totalmente sin filtros ni nada. La realidad. Así que nada chicos, esto ayuda mucho. Y ahora por la noche os enseñaré el peeling. Que por cierto, cuando empecé a utilizar estos productos me hice una foto, ¿vale? De cómo tenía la cara. Y os voy a enseñar una foto del después. Mis dos productos estrella. Aquí os los enseñaré. Y ya son las 11 de la noche. Así que vamos a hacernos la rutina de noche. Nos ponemos esto, que es para que no me caiga agua por los brazos. Nos volvemos a lavar las manos. Muy importante. Aplicamos el gel. El gel profundo. Amo la textura de este gel, os lo prometo. Vamos a aplicar el peeling exfoliante, sobre todo, únicamente de noche. Con el 8% de sal y gilico, más glizónico. Así que vamos. Y ni hace Navidad, muy pobre. Pues lo aplicamos en la manita. Una cantidad generosa. ¿Por qué no? Hacemos así y aplicamos. Podéis notar como un poco de escozor, pero es totalmente normal. El peeling tiene que hacer algo. Y una vez extendido bien el peeling, ya estaría. No se tiene que retirar. No se tiene que hacer nada. Y es así de sencillo. Así que ahora ya sí que sí, nos podemos ir a dormir. Muy buenos días, chicos. Ya me he lavado la carita con mi gel limpiador de Nivea. Bueno, como podéis apreciar, tengo la piel muchísimo mejor. Llevo ya un par de días usando el peeling de Nivea. Es una maravilla. Ya sabéis que, ya os dije el otro día que os lo recomiendo muchísimo. Lo que hace es eliminar las células muertas para prevenir las futuras imperfecciones. Así que a mí me ha ido increíblemente increíble. Estoy súper contenta, de verdad.